La Universidad de Guanajuato prepara el Coloquio Internacional de Gestión Pública y Buen Gobierno que se realizará el 30 y 31 de octubre con la presencia de destacados investigadores como el doctor David Arellano del Centro de Investigación y Docencia Económicas quien realiza una estancia en la UG como parte del programa Cátedras de Excelencia. Los resultados o los malos resultados de nuestros gobiernos también son un espejo de la falla que como sociedad estamos teniendo para elegir, dirigir, vigilar, apoyar a nuestros gobiernos. Entonces este coloquio está organizado de esa manera, está organizado para discutir, para debatir porque aquí no hay verdades, no hay una fórmula mágica de buenos gobiernos ni hay una fórmula mágica de participación de la sociedad, sino es un asunto de abrirnos a la discusión. Buenos gobiernos en una democracia significan gobiernos que enfrentan conflictos constantemente. Por su parte, la directora de la División de Derecho, Política y Gobierno, doctora Teresita Rendón Huerta Barrera, opinó al respecto. Creo que estos dos días de intenso trabajo que se tendrán en la División de Derecho, Política y Gobierno, pero de manera específica dentro de lo que es el Departamento de Gestión Pública y con el Programa de Catedras de Excelencia, nos darán un balance muy importante, muy positivo, dado que estarán ponentes de talla internacional. El tema del buen gobierno compete a ciudadanos, gobernantes y académicos por igual, por lo que los organizadores del coloquio invitan al público a unirse al evento que se llevará a cabo en el edificio central de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!